Hola amigos, hoy aprenderemos a dibujar un subfusil de Fortnite Bueno, empezamos por la parte de atrás del fusil digamos la cola del fusil o parte inferior Bueno, tengo que hacer como un triángulo Haciendo todos los detalles a este subfusil de Fortnite Espero les guste como esta quedando el arma Y Light si les gusta Fortnite Light si quieren que haga mas armas de Fortnite Y Light si conocen al subfusil de Fortnite Si han utilizado esta arma Que no es muy fácil de hacer Aunque esta es una de las armas que tienen menos detalles Hay otras que tienen muchísimos detalles Estamos haciendo la parte del gatillo Llegamos más o menos como en la mitad del arma Aquí vamos a hacer unos detalles que tiene Aquí estoy tratando de que me quede Lo mas parecido posible Lo mas parecido posible Ya que no es No es muy fácil digo amigos Tiene bastantes detalles Así que Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo Y aquí vamos a hacer Esta parte de abajo Donde se coge el arma El arma Y ya solo nos falta la parte Día adelante para terminar Vamos a hacer Vamos a hacer este aro aquí de la mira Y vamos a hacer la parte por donde se dispara Yo creo que hemos terminado con el subfusil de Fortnite Si no les gusto Si les gusto denle like Suscribanse al canal ¡Si me dejo! ¡Si me dejo! Gracias.